Seguimos. Es que... Mira que se lo digo a mi madre... ¡No! Miguel... ¿Qué ha pasado? ¿Me has que aceptar ahí? Sí. No sé si has visto lo que ha pasado en directo, pero... Pero... Veo doritos. Mi madre me ha traído doritos, tío. Como le salga la primera, te reporto el canal y le meto ban a Miguel. Avisado estás. La cosa es que Miguel no tiene nombre de Miguel en el... No tiene nombre de Miguel en Twitch. O sea que... No lo vas a pillar. A no ser que se delate él solo. No lo vas a poder pillar. Pero bueno... He puesto un anuncio ninja. Lo siento, gente. Ya sabéis. Me gustan los ninjas. Disculpadme por ello. Vamos a darle caña. Vamos a empezar con las sumoneaciones. 30 gemitas. El primero multi. A ver si nos salen tan rentables como el primero multi de la última vez. ¿Tienes al king verde? No. Pues a ver si sale. Cartón. Vamos para allá. Primero multi. Let's go. Meto ban a todo el mundo. Soluciones tengo. Jejeje. 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 Vamos allá, mi gente. Vamos allá. Tenemos alguna Ellie asegurada. Nos hace ugu. Ojo. Nos ha hecho ugu, eh, gente. A partir de ahora solo goticonos. Vale, maravilloso. Me parece bien. Nos ha partido la cara. No pinta bien. Nos ha hecho ugu, pero... Hay que confiar, hay que confiar. Vamos. Doradito. Bueno. Hay posibilidades. Mientras no sea azul. Ganamos. Empatamos. Lástima. A ver qué puede ocurrir, va. No tenemos nada, parece. Hostia, pues, coño. Te vas a poder ludar mucho. Eso son muchas potis de estamina, eh. No quiero necesitar para la batalla de jefe, así que imparte. Está bien, está bien. Supongo que, sobre todo en este momento, ahora mismo tener muchas potis de estamina está bien. Yo así me quito un poco el bulto, me escurro un poco el bulto de... Hace falta, ¿verdad? Jejeje. 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 Pero bueno, sí. Hoy estamos... Hemos estado hablando, gente, ahora que estáis spameando los doritos, en poner un emote que sea la palabra... Bueno, la palabra. El trozo de palabra dori, el trozo de palabra... Y otro, que sea el trozo de palabra to, con un dorito tope de guapo. Yo lo veo bien y es posible que dentro de muy poquito lo tengamos, gente. El nuevo emote del dorito. Vamos a kipear esto porque ha sido una vergüenza. Sí, un poco. Así que... Vamos a continuar. Estoy buscando al puto Gustav, que es el único SR que no tengo. A mí eso me pasó con la Vivian, pero bueno, Vivian no es una carta que se utilice. Pero bueno, saldrá, saldrá. Confiemos en que Gustav va a salir. Vamos allá. Confianza en que Gustav va a salir. Es el único que te falta. El único. El único. El único SR útil de los pocos y no lo tengo, macho. No los ha hecho ni Hugo ni nada, eh. He pintado a Sungo. A ver si tenemos algo de suerte. Hostia. Está sufriendo nuestro amigo Melodías, eh, gente. Melodías, el capitán de los siete pecaritos. Por lo menos si no hace azul. Es azul. Es muy azul. Vamos a ver si son por lo menos algunos cuantos SSRs. Vale, tenemos cinco. No está mal. Vamos a ver si sale Gustav. Tenemos la... Vamos a por lo menos verlos al principio. Sobre todo si hay bastantes SSRs. Por ver la posibilidad de que salga el Gustav. A ver si por lo menos nos llevamos una alegría. Venga, va. Bueno, antes lo digo. Antes esquipeo uno. La tita. El maracas. Es el único R que tengo subido al tope. Me encanta el maracas, tío. Me hace mucha gracia. ¿Y tú cómo te va en el PvP? Con las adquisiciones del otro día. Estoy estancadísimo, macho. No hay huevo con el puto Arturo Gouzer de los huevos. Es una combinación demasiado bestia. Demasiado, demasiado bestia. Pero bueno. Ya cambiará, ya cambiará. Luego cuando llegue la próxima combinación bestia, pues nos acabaremos olvidando también de esa. Pero bueno. Tenemos aquí. Me ha asustado. Ha hecho una cosa muy rara, de verdad. Pero bueno, aquí tenemos a la Eli. Uf, mi amigo Dorito. No salgan más, eh. No salgan más, por favor. Bueno. Estamos, estamos flojitos. Estamos flojitos. De momento dos multis. Esto es lo habitual, eh. Tampoco, tampoco penséis que esto es malo para quien no haya visto muchos sumos del Seven Daily Sins. Esto es, por norma general, lo habitual. Pero a ver si mejoramos algo, la verdad. No, no está pintando muy bien. De momento nos está partiendo la cara el Albion en cada maldito multi. Joder. Oh, Dios mío. El juego sabe que tiene muchas gemas, eh. Vale, no es azul. Vamos a ver, va. Empatamos de nuevo. Ya tenemos que rezar por una buena animación. Vale. Cuatro SRs más. Está bien. Vamos a continuar. Esquipeamos. Esquipeamos. El calvete. Mucha cara a todos por los followers, gente, de verdad. Hendixson. Latita. Alguien se ha registrado. Se ha bugueado, ¿no? La... 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 Slayder. Este Slayder me gusta un montón, la verdad. Súper anti-meta. Esto se llama karma. A ver. Confiemos en que él se arregle. Confiemos en que se arregle. No hay que desearle el mal a nadie, gente, por favor. Quitad el modo emoticono, gente, por fin. Así hay que empezar a ver las Fs de la gente. También puedes spamear las Fs. Hay que mostrar los respetos a Miguel. Vamos. Gilitruenos. Es el bueno, por lo menos. Poco a poco. Vamos con el siguiente multi. Estamos ya en un 60. Te vas a poder ludar un montón. Otro Eli. Tenemos la espada buena. No nos ha hecho Ugu. Tenemos marca. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vale! ¡Zulco! ¡Tenemos SSR, gente! ¡Tenemos SSR! Vale. Está bien. ¿Se viene SSR? Bien. Jansámoslo a Sumonero. Perfecto. A ver si podemos sacar a Hellbram. Ya nos lo quitamos de encima. Lo de poner también a King como Featured es un poco una guardada, ¿no? Al fin y al cabo. Da un poco igual, ¿no? Pero... Es un poco una guardada. Es que si no lo sacas aquí... Si no lo ponen aquí, lo tienes que sacar del... Del pool principal. Lo cual es un coñazo. Correcto. Hay una cosa que estamos hablando con los de Miguel hoy, que... Pueden poner en el Blazing. Te salta un Blazing Festival. Pero si tiras al siguiente, en el siguiente está el anterior. Pero en este juego no pasa. Este juego, si pierde persona de ganas, lo pierde. Ya no pasa tanto en el Blazing. Ya no pasa tanto. Pero sí. Tienes razón. Antes pasaba mucho. Ahora en el Blazing te pasa lo mismo, ¿eh? Si no tiras a un Blazing Festival, por ahora no tiras a la Sakura, que acaba de salir. Igual no la tocas en... 6 Blazing Festival más. Pero bueno, sí. Tienes razón. En este se nota bastante más, de hecho. Se nota bastante, bastante más. La Merlin no ha vuelto a aparecer en ningún banner. La Merlin roja. Ya veremos si en algún momento aparece. Y eso que Merlin ni siquiera es un personaje, por así decir, entre comillas, tocho, ¿no? Pero sí. A veremos cuando acaba apareciendo. Tenemos un SSR aquí, gente. Va. Vamos allá. A ver. Bueno. No ha tenido. Siempre que sea algo nuevo. Está bien. La verdad es que Willyrex no es una carta excesivamente buena. Pero bueno, para acompañar a la Jericho... No está mal, supongo. No está mal. Un nuevo SSR. Nuestra querida amiga Willyrex. Nos pasamos con el siguiente multi. A ver si podemos repetir y podemos obtener otra vez otro SSR. Vamos allá. No nos hace Hugo, pero tenemos espada buena, ¿eh? Uf. Ni marca ni nada. Bueno, aguantamos el golpe. Ya era hora, macho. Sí, porque nos estaba palizando el tío, ¿eh? Ja, 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 ja. La verdad es que el albión nos estaba dando por todos lados. Oh, no. Merlin, rojas, ahí no somos de tickets SSR. Sí, sí, ahí sale. Pero no hay ningún banner más de los que han ido metiendo poco a poco. Ahí ya no ha vuelto a aparecer. No hay muchos SSR tampoco, ¿no? Esquipeamos. Esquipeamos. Estamos sufriendo hoy, ¿eh? Estamos sufriendo hoy. Tenemos ya el 80%. A ver si igualmente siguen saliendo SSRs. Estaría bastante bien. Tenemos otra Eli. No nos hace Hugo. Uf. Quinta mal. Hay gente. Aguanta, aguanta. Aguantamos. Aguantamos. No tenemos marca ni nada. Uf. Mal rollo, ¿eh? Va. Hostia, pues. Uf. La buena suerte del otro día por la estampada de hoy, ¿eh? Tres SSRs. Yo creo que esto se merece un maravilloso skip. Sí, skip. Como este. Sigue sin aparecer el maldito gusta. Y vamos a por el multi de SSR garantizado. Se viene 100%. Si sale más de uno, yo contento. Estaría bastante bueno. Vamos allá por este SSR garantizado. Como siempre, pues esto es lo mismo con el blazing. Si puede salir uno más, se agradece. No tenemos muchas cosas que puedan indicar tal cosa. Aquí tendremos... No, también lo aguantamos. Simplemente vamos a ganar el Kame. Vamos a ganar el Kame, gente. Aquí hay Dorito. Que no... Gente, no. No le deséis el mal a las personas, por favor. Pulen Rainbow. Empatamos. No está haciendo una... Una animación extremadamente buena. Y tenemos un único SSR. Por lo menos... Por favor. Que sea Hellbram. Estaría bastante bien. Siguiendo, siguiendo. Sabemos que el SSR es el último. Me ha chequeado entrando. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Felicidad. He cumplido mi parte del trato. Tengo un honor. Uno de los dos que querías. Joder, soy buenísimo. Sería muy bonito que este multi fuese Hellbram. Y ya terminamos con mucha felicidad. Mucha, mucha felicidad. Pero bueno, vamos a ver. Lo tenemos aquí. Falta uno. No grites. Lo siento. No grites. A ver. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ay, Dios mío. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. De verdad, lo siento mucho, eh. Lo siento mucho. El Doritos, tío. El Doritos. El Doritos. El Doritos. El Doritos. Madre mía, gente. Que la he vuelto a hacer. Oh, Dios mío. Dale, dale. Me he calentado. A ver. Tienen muchas gemas. Podemos estampar unas cuantas y... Y esperar a que salga algo bueno. Pero... Uf. Madre de Dios. Oh. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pintaba muy mal, eh. Teníamos ramita. Y es de días. Ha sido un tránsito y voilà. Doritos máster. Es que no sé, gente. Yo controlo estas cosas. Ya sabéis. Yo controlo. Madre mía, por favor. Tenemos marca dorada. O sea, hemos tenido full marca. Hemos tenido el rainbow en el pool. Le hemos hecho el full counter. Estaría bastante bien tener dos SSRs aquí. Uno. Bueno. No nos pongamos tiquis-miquis. Y vamos allá, va. Ahora doble dorito. No, no, no. Back to back no, por favor. ¡Eh! A ver. Dupe. Me he asustado mucho. No sabía que estaba ahí ya, eh. Dupe. Bueno. No sé, ya lo podemos esquipear. Ya la magia ha terminado. Un SSR más. Una maravillosa coin. Una maravillosa coin. Una maravillosa coin. Y supongo que sigues igual de caliente que antes. Sí, sí, sí. O sea, aquí... Está... Está más caliente que el palo un churrero, gente. Cuidado. Cuidado que se nos puede venir una tarde. ¡Ojo! Nos ha hecho Hugo. No sé, Hugo. Es que ya me comí. Es que ya me comí. Tengo que empezar a... Tengo que empezar a hacer algo, tío. Ya comí polla... Comí polla en el PvP ya con... Como ha salido Ban. Comí polla con Merlin. Ahora estoy comiendo polla con el Gouzer Arturo. Ahora quiero dar... Yo... Yo quiero dar polla ahora con el Hellbrand, coche. La verdad es que el Hellbrand tiene que ser muy interesante. Yo lo... Si me sale, lo probaré. Sin duda, si me sale, lo probaré, obviamente. Pero bueno. A ver si hay suerte más. ¡Ojo! ¡SSR! ¡Pero Dios! Más de un gol. Es que no hay que ser codiciosos. No hay que ser codiciosos. Ella también me hizo Hugo, pero no significó nada. Es que vas a rasen. Bienvenido, gompetón. Venga, va. Otro SSR por la cara, eh. Siempre... Los SSR por la cara siempre están bien. Venga, va. Doradito. Lo que pasa... No, así se ha de hacer el Bron, por favor. No, estamos lejos. ¡Uff! Uff! ¡Hostia! Su compañero. El Maracas. Tiene que ser este, ¿no? Falta uno. El ulti, ¿cómo es? El que es el brand Me cago con los muertos Tu puto dupe ¿Qué le pasa, Arturo? ¿Qué le pasa, Arturo? Arturo, Arturo Ya el tercer dupe de Arturo Ya, macho ¿Le vas a subir la ulti? Que va Si voy pelado de moneda Bueno, ahora tengo 8, creo que Con estas 3 Yo tengo 10 Bueno Supongo que continuamos Yo confío, yo confío Vamos allá A ver, de momento estamos teniendo Relativa buena suerte Hemos tirado ya ¿Cuántos han sido? 7 multis, 8 No nos hace Ugu Tenemos ramita Cuidado Esto ya duele verlo Pensad, uff Pensad, gente, que los dupes en este juego Siempre son útiles Al fin y al cabo Para más adelante maxearte O conseguir los personajes Que no hayas podido conseguir en Summon De nuevo recordad que Merlin, Escanor Todo ese tipo de personajes El propio Goose Uff Aparecerán en Uff Aparecerán en la En la coin shop, gente Este se merece un skip Muy rico Se merece un skip Se merece un skip Bastante fuerte Continuamos Vamos a hacer como si no hubiese pasado Absolutamente nada Van bajando las gemas Más de lo que me gustaría Miguel A mí también Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir probando suerte ¿Cuántas estampes? Es que sigo diciéndolo ya Yo a Berlín le estampé más de 500 Y no me salió Esperemos que hoy Obviamente no ocurra tal cosa Aguantamos el golpe A ver si podemos hacerle un full counter Full counter Estaría bastante bien Uff Bueno pues nada Que no No quiere Hoy no quiere salir Hoy no quiere Supongo que no Hoy está revoltoso El juego este Hostia Dos Te va a saludar Muchísimo Las perlas están para gastarlas Eso es cierto Mira Nuestro amigo Gustavo Hombre puto buscador Uff Yo confío Confía Confía 580 algebra Ni nada Pero al menos ahora tengo suficientes Para comprar a Berlín en la coin shop Siempre está bien Siempre está bien gente Siempre tiene su punto positivo Su moneda Tenemos marquita Algo es algo ¿Cuánto ha tirado de momento? Es que Siempre tengo este lío Porque al fin y al cabo No puedes hablar de full steps O que van saliendo SSR Random por ahí Y yo me voy liando Creo que llevaremos como 9 multis O algo por el estilo Aproximadamente Joder Con el pull en azul Bueno Bastantes SSR Eso es bueno Basurilla Basurilla Bueno Un fake out Estaré bonito Ese está bien Otro Esta está muy bien Vamos A ver si hay un fake out Por la cara Seguimos Es que Mira que se lo digo a mi madre No Miguel ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha aceptado ahí? Sí No sé si has visto lo que ha pasado en directo Pero Pero Lo estoy viendo Pero Veo Dorito Mi madre me ha traído Doritos Tío Mi madre acaba de traerme Doritos Esto me ha traído buena suerte Yo lo sé Eso espero Dorito 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 ha mandado una señal Míralo Con el plástico Con la reacción No he sabido Tenemos el Tenemos Hawk Me han traído Doritos Tío Si es que soy un meme master Es que no No hay nada más Es que Tu madre ve los directos Si verdad No es que yo sea un Comedoritos Como tal ¿Ves alguna? Pues nada Se ha quedado una tarde Lo siento mucho Miguel Lo siento bastante Son bastantes SRs Vamos a esquipearlo Para que no nos haga daño Y vamos a Ya por lo que Espero sean Los dos últimos multis Como mucho Quien sabe Igual ahora tenemos Cadena de SRs Por la cara Y obviamente El 80% No se puede quedar ahí Pero bueno Tenemos Tenemos espada buena No tenemos marca Tenemos Hawk Es de día Nos ha reventado la cabeza Por favor Juego por favor Te habrá escuchado Gritando No Te habrá escuchado Gritando Dorito Y pensaría que querías Bueno Son muchos SRs De nuevo sirven Para comprar SRs Ahí que no está Del todo mal Esta ya creo Que la podrás tener Maxeada Muy 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 buena carta Vamos a ver Tira una Mientras comes Doritos No gente No me gusta comer En directo Y más algo que Que hace crack No Es muy incómodo Es muy incómodo Detente ya está muerto Que no gente Confiad Ahora viene el momento De redención Viene el último multi Gente Mira como va a ser Último multi Y es un SSR asegurado Por los viejos tiempos Quiero hacer un popopopo Maravilloso Venga va Pero cuando se hace El popopopo Entiendo que cuando Está haciendo el pull ¿No? Claro cuando Antes de Bueno Nos vamos a quedar Con Cerca de las 400 No está mal Vale Mucho Animación de estrellitas El Ugu La full marca Esto también Estos son dos SSR Gente No me jodéis Ojalá Ojalá Venga va Son dos SSR Lo tenemos Venga va Lo hago yo contigo Para que no seas El único Que hace el ridículo Por favor Así que Tres Dos Gente Todos en el chat Tres Dos Uno Anda Aquí pone al ataque Nunca lo había visto Vamos allá Dos SSRs Tiene que caer Lo he hecho todo Ahí van dos Venga va Venga va Dos Vale Lo tenemos Confío Confío Doradito ¿Puede hacer fake out De plata A rainbow? ¿Alguien lo sabe? Dudo Ni idea No debería estar muy lejos El primer rainbow Estaba en uno a cada esquina Vamos Ahora van a estar los dos últimos Por algún motivo Vamos Ahí está el primero Bueno el king verde Vale Si pero es el otro Feature Bueno va Puede ocurrir Puede ocurrir la magia Los dos feature En el último multi Puede ocurrir la magia Confiemos Solo los de oro Vale Vale Está muy bien Está muy bien Obviamente el king verde Es muy buena carta No lo vamos a negar Pero lo que importa Es al gel Así que por favor Juego Compórtate Dámelo A verlo Me cago La prima De Willyrex ¿Qué le pasa Tío? Por favor Ay que me estoy calentando Miguel Miguel Yo creo que soy La primera persona Interesada En que te calientes Pero como Persona que tampoco Quiero que te pase Nada malo Soy el primero En entonar El llámete Coré Por favor Llámete Miguel Que da miedo Obviamente la última palabra La tienes tú Yo no voy a negarme Yo no me puedo negar Yo soy La mano ejecutora Para en serio No lo tires Son 400 gemas Las que tienes Son muchas Pero Son muchas ahora Son muchas ahora Con lo cual Hemos sacado Uno de los dos Featured Hemos sacado Un SSR nuevo Bastantes coins De SSR Dupes Yo no puedo hacer Nada contra ello Yo Yo solo doy click Vamos a ver Que dice el chat El chat está El chat está Indeciso Hay gente que dice Que pare Llámete Ya está muerto Gente que dice Tira Una rotación más No le hace mal a nadie Estampate Hellbrand rojo No sirve para nada Guarda para Meliodas O Escanor También ten en cuenta Que puede ser Que la semana que viene Salga Meliodas O la semana que viene No O la siguiente Igual quieres esperar No lo sé Eso ya es decisión tuya Ya lo sabéis Que siga hasta que muere De un infarto Pero gente Que pasa No tires bien Escanor De a Meliodas Y Lilia Que tienes que estirar 24 steps Para que te salga Las potis para los eventos Yo creo que potis Para los eventos No le van a faltar Yo creo que potis Para los eventos No le van a faltar Pero bueno Miguel Decides tú Ya te digo Se acerca Meliodas Se acerca también El Escanor Que todo el mundo Sabe que se José Se acerca el Escanor También La voz de la razón Dice para ¿Qué te dice el corazón? Es que he comido mucha De Charly le sale todo El desgraciado En cualquier juego Es increíble Vamos a seguir Vamos a seguir Yo he avisado Gente Yo he avisado Lo sacamos aquí Lo sacamos aquí Y nos quitamos Puede ser Es de noche Tenemos la espada buena Al menos Al menos se comió Una buena polla Siempre que te comas Una buena polla Está bien Pase lo que haya pasado Está bien Pero bueno Continuamos Va Gracias a todos Por los polos De verdad ¿Qué haces? Yo no he sido Y os lo prometo Que yo no he sido Vamos allá Bastantes SRs No está mal Las monedas de SR Siempre están bien No vamos a poder Comprar los dupes De los personajes Que queramos Bueno De los que nos ofrece La tienda También es cierto Pero bueno Lo que nos interesa Lo que nos interesa Así que por favor Juego Comerte una buena polla No te hace menos hombre David el nuevo modo Correcto Resetea la aplicación Si verdad Como esas cosas funcionan Esas cosas funcionan Bastante bien Estampadita Que hiciste insensato Oh dios mio Oh dios mio Entiendo que Vamos a seguir Por lo menos Hasta que salga Un SSR más Si SSR Es Helbrand Pues obviamente Estará perfecto Y en el peor De los casos Nos ha hecho Ugu Tenemos espada buena Tenemos a Hawk A ver Perfecto SSR Tenemos la oportunidad Gente Helbrand por favor Te suplico Te rezo Te pongo la polla Te pongo la polla Ya está Ya está No hay nada más Te pongo la polla A ver gente Yo después de esto Creéis que debería sumonear Creéis que debería sumonear Después de esto Tenemos Dos Va Dos SSR Se han pasado dos cosas Que dicen SSR Danos dos Bueno Uno Creo que todos sabemos Que Miguel se lo merece ya Ha llegado un momento En el que el sufrimiento Ha sido suficiente Ya ha sufrido lo necesario Creo que ha llegado el momento Se lo merece Tira un ticket si tiene Imagino que no tendrá ticket Pero eso ya sabéis Que es una leyenda urbana Gente Eso no funciona Ah Re rojo Venga hombre Sal ya Venga Vamos ¿Puedes salir ya? Esa vez que no quiero mirar El hijo Cazul Me gusta mucho esta carta Pero No la tenía Bueno SSR nuevo Miguel Te lo vuelvo a preguntar Dale No pregunte Dale No preguntes Que si preguntas Uff gente Era obligatorio Una helio Un meliodas Es que no me había fijado Si había Uff No me había fijado Si habían salido Anteriormente alguna Esquipea Esquipea Esquipeamos Hemos hecho bien En esquipear Bueno Mucho Este Revolver Si si ya Hay que mirar Hay que mirar El lado positivo De las cosas Supongo Tenemos otra vez Hawk Tenemos otra vez Espadita buena Empatacionamos No 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 Aquí hay gente diciendo Que es un mal gasto De perlas Gente Nunca es mal gasto De perlas Cada uno Sumonea Lo que quiere Y va Por lo que quiere Si a Miguel le mola El Hellbram Pues Sumonea por Hellbram Y este ya No hay nada más Nunca hay mal gasto Cada uno tira Donde quiere Excepto si tiras A por un Jiro Y eres una mierda De persona Pero bueno Aún por lo menos Podemos llegar a este Full steps De esta parte Hostia pues Madre mía Madre mía La verdad es que Está siendo doloroso Está siendo bastante doloroso Volvemos a tener Hostia pues Madre mía Cuantas potis De estamina Bueno Últimos dos multis Gente Últimos dos multis Tío que eran Más de 800 gemas Que dolor Pero bueno Que cada uno Lo ha gastado Donde quiera No nos hace U Tenemos marca Bueno puede ser Ahora dilo sin llorar Ese es el mejor argumento posible Es el mejor argumento posible Pool en dorado Por fin Vemos un pool Que no está en En azul Estaría bastante bien 5 SR A llorar a la llorería Ese también es un buen argumento La verdad Si estáis en una discusión No dudéis decirle a la gente Con las que estoy discutiendo Por seria que sea la discusión Decirle Ahora dilo sin llorar Ganas automáticamente la conversación O sea cualquier discusión Se acaba ahí Ahora dilo sin llorar Y ya está O Puedes decirlo Yo que sé Si supongo que Ahora dilo sin llorar Creo que es el argumento definitivo O sea no hay nada más En fin Último Mundo Esa más de uno por favor Tiro tú lo del vídeo La cuenta con más potis de estamina La cuenta con más potis de estamina del mundo Ya me tengo Avisé Yo avisé Yo avisé Ni Paul Ala tú Ni Paul Worker Se estampó de esa manera Esto está feo gente Que pasa Bueno Vamos allá Aquí sabemos que si o si Tenemos un SSR Ojalá sea Gelbrandt De verdad Yo creo que Miguel se lo ha ganado Creo que Miguel se lo ha ganado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nos acercamos al diez Y Nueve Me cago en mi puta madre Ay Dios mío Ay Dios mío Buen intento Sigue así No Miguel Está intentado Lo hemos intentado gente Insisto Queríamos a Gelbrandt Se ha intentado sacar a Gelbrandt No se ha podido sacar a Gelbrandt No pasa nada Tenemos Muchas monedas con las que lo dan Pensad en eso Pensad Pensad en las posibilidades gente Mira el farmeo Mira el Farmeo Para el evento que hay ahora Fijaos en esto gente Se limpia la tienda hoy si quiere No se ha podido sacar a Gelbrandt